Muy buenas, bienvenidos a la segunda parte del tutorial del mod Railcraft, del Minecraft. En la primera parte vimos todos los tipos de track, todos los tipos de vía que había, que existían. Pues ahora vamos a ver todos los tipos de device, de aparatos que nos ayudarán a hacer esas redes automáticas e inteligentes. Primero explicar pues que hay un tipo de device que es el detector, que su simple función es detectar cosas y activar una corriente de redstone cuando pasa un tren cerca suyo, bueno, por una vía adyacente a él. Hay muchos tipos de detector, lo que nos permitirá hacer distinciones entre muchos tipos de vagón. El primero que vemos es el storage detector, es un detector que activa el redstone cuando pasa un vagón con un chest, un vagón con baúl. Este esté lleno o vacío, siempre que pase un vagón con baúl activará el redstone, o sea, lo detectará. El Lenny, que detecta cualquier tipo de vagón, sea cual sea el tipo, forma, todos los vagones, se parece al rail de detector. El empty detector, el empty detector detecta todos esos vagones normales que van vacíos, que no hay nadie, ni ningún animal, ni nada montado encima. El mob detector, que detecta los vagones normales que llevan una criatura maligna encima, o sea, que llevan un creeper, una araña, un zombie. Los animales no, solo los malos, solo los bichos malos. El Powered detector, el Powered detector detecta los vagones con horno, este vagón, el vagón con horno. Y es muy interesante porque en este mod, el vagón con horno, alcanza también velocidades bastante elevadas cuando le metes un carbón. Después tenemos el player detector, que detecta vagones normales con una persona, con un player montado encima, entonces activa el redstone. Después tenemos también el animal detector, que detecta, pues eso, animales, los animales buenos estos, los de granja. Puede ser configurado, si le doy con el secundario, me dice que quiero que me detecte y ahora, por ejemplo, está todo apagado, pues ahora activo los pollos y activo los cerdos. Pues este detector me detectará vagones con pollos o con cerdos. Así puedo hacer todas las combinaciones y puedo separar los animales. Después tenemos el train detector, este detector nos detectará si son vagones sueltos o si son vagones montados entre sí, creando trenes. Y con el secundario le doy y podemos configurar a partir de qué tamaño de tren, de cuántos vagones tiene el tren, quiero que me detecte. Con uno me cogerá todos los trenes, con dos, todos los que sean dos o más, tres o más, cuatro o más, y puedo decirle, pues imaginaos los megatrenes que se pueden llegar a hacer, si me permite. Después tenemos el explosive detector, que detecta vagones con TNT, que es un nuevo tipo de vagón, TNT cart, que es un vagón que ya tiene un TNT instalado dentro. Y hay una vía que no la hemos visto, pero ya la descubriréis vosotros solos, que lo que hace es que cuando pasa un vagón por encima de esa vía, activa el TNT. Pues ese detector detecta este tipo de vagones. El grow detector es muy interesante para las granjas, ya que detecta si hay el animal, si es un animal y si este animal está en forma adulta. No te sabe decir qué tipo de animal, pero puede clasificar entre adulto o niño. Así que combinándolo con un animal, podemos hacer una gran clasificación de todos los animales que recogemos. Y finalmente el advanced detector, este es un detector que combina todos los demás, excepto el grow y el trains, porque puede detectar todas las cosas, como veis, y puedo activarle qué tipo de vagones quiero que me detecte. Y así podemos ahorrarnos detectores de poner en línea. Este es caro de construir, pero bueno. Tenemos también la feeding station, esta no tiene nada que ver con los trenes, simplemente se dedica a alimentar los animales para que te produzcan hijitos. O sea, lo pones en las granjas y los animales que estén cerca vendrán a comer, se les saldrán los corazones y vendrá otro, pues les saldrán los corazones y tendrán un hijo. ¿Cómo se pone? Si pones un chest al lado y lo llenas de trigo, como veis, se lo va comiendo y el solito ya... Vamos, que es absolutamente automático, pones un feeding station y un chest con trigo, va rellenando de trigo de vez en cuando y el solito ya va dando comida a los animales. ¿Cuáles eran los tipos de detectores? Pues ahora vamos a ver dos tipos de pieza nuevos, que en realidad son cuatro, que son los dispenser y los item loader y unloader. Vamos a empezar con los dispenser. Esto es un cart dispenser, es este de aquí, y lo que hace es darnos vagones cuando le llega un señal de resto. O sea, si pongo yo un cart dispenser aquí, con la barra puedo elegir en qué dirección me los tira, hasta puedo decirle que me los tire hacia arriba o hacia abajo y le puedo poner una vía encima o por debajo. Y cuando le llegue corriente desde un redstone nos va a dar un vagón, si tiene vagones dentro, obviamente. Le ponemos un botoncito, le ponemos unos vagones, con los vagones puestos dentro del dispenser, al darle al botón nos dispensa un vagón. Le ponemos otra vez, le ponemos otra vez, y se ha quedado sin vagones. Uy, se ha quedado sin vagones, no pasa nada, ya lo veremos. También tenemos pues, en vez de un vagón dispenser, en vez de un cart dispenser, tenemos el train dispenser. Este lo que hace es darnos trenes montados ya, o sea, están enganchados. Como vemos, tenemos el pattern y el buffer. En el buffer, digamos que es el almacén, se lo llenamos de vagones. Y en el pattern le decimos el patrón que queremos de tren. Pues le decimos, mira, queremos un chest seguido de dos normales. Y cuando le dé al botón, nos saldrá ya un tren montado con el pattern que le hemos dicho, un chest y dos vagones detrás normales. Así podemos llegar a hacer trenes, pues, de cuatro, ocho hasta nueve, con esta máquina. Después, obviamente, podemos poner dos máquinas juntas y hacer que pase por una vía de estas que una, un cuple, y hacemos un vagón de dieciocho. Un tren de dieciocho. El cart dispenser, vale, también tiene la función de coger vagones, no solo de darlos, sino también de cogerlos. El train dispenser no. El train dispenser solo nos dispensa trenes enteros, pero el de vagones también sirve para recogerlos. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente ponemos un cart dispenser. El cart dispenser lo que hace realmente es, al recibir redstone, pilla un vagón de delante si tiene uno, y si no, nos da uno de los que tiene. Por eso aquí cuando le damos nos daba un vagón porque no había ninguno delante. Pondremos aquí un rail detector, así cuando pase un vagón por encima emitirá un redstone al dispenser, al cart dispenser, y se comerá el vagón. Y acá se lo come, se lo come, se lo come, se lo come, y como ya está lleno, si le envía uno más, ya no se lo come porque está lleno. Así que tenemos que aprender a vaciar los trains dispenser y cart dispenser y llenar los que queremos que nos lo den. Y eso vamos a ver ahora. Las dos piezas que veremos ahora serán el item loader y el item loader, que son piezas que sirven para cargar y descargar inventarios de sus alrededores. ¿Qué significa inventarios? Todo lo que tenga inventario, ya sean chests, vagones, dispensers, feeders... Todo lo que le puedas meter cosas dentro. Primero veremos el item loader, que es este que está aquí detrás, enganchado al dispenser. El item loader, como hemos dicho, lo que hace es recoger ítems de los inventarios cercanos, o sea, de baúles, de dispensers, de feeders y de todo lo que se le pueda meter cosas dentro. Lo recoge y lo envía directamente a un vagón que esté situado justo debajo suyo. Como vemos aquí, que ya tengo un vagón preparado. Esto nos permitirá, pues, cuando pasen vagones, lo hago con vagones normales, cuando pasen vagones por la vía, el dispenser lo recogerá y automáticamente el vagón pasa del dispenser y ya no está aquí. Pasa por el item loader y ya no está en el item loader y está en el vagón. Ahora ya tenemos 3, 2 y 1, pues vamos a hacer una prueba. Le voy a meter vagones y vagones. Le puedo meter muchos. El car dispenser tiene una velocidad de recogida, como veis, si vienen dos muy seguidos, no pilla los dos, pilla solo uno. Así que, o haces que los vagones vayan separados o haces un circuito cerrado que se queden dando vueltas hasta que los llegue a coger todos. Si habéis visto, acaba de moverse el carro que estaba debajo del loader, porque lo que tiene de bueno el item loader es que emite una señal de redstone cuando... Bueno, cuando tú quieres realmente, pero básicamente emite una señal de redstone cuando el vagón de abajo llega a una carga que tú le dices, cuando tengas 5 de estos, lánzate. Entonces, debajo le he puesto un track de... un track de... un boarding track de esos que detiene un vagón y cuando le llega al señal lo lanza en una dirección en concreto, o sea, hacia adelante. Así, cuando el vagón está lleno, el loader envía una señal y el vagón sale disparado hacia aquí, que ya lo veremos, que es un unloader y un dispenser. Ahora después os enseñaré cómo se monta. Vamos a mirar un momento los otros items. El unloader lo que hace es coger todos los items que hay en el vagón chest que tiene encima y descargarlo en un inventario cercano, en este caso un train dispenser, donde nos van a parar los vagones que venían con el vagón que había cogido, el car dispenser. Así podemos tener un sistema automático de almacenamiento de vagones. Vamos a mirar pues ahora el item loader y el unloader cómo funcionan. Muy bien, el item loader habíamos dicho que cargaba vagones, por lo tanto debe tener un rail por debajo. Vaciaba inventarios cercanos para ponerlos dentro de un vagón chest, es decir, vamos a ponerle un inventario cercano, un baúl, lo vamos a llenar de mierda, cosas, cosas, cosas. Y cuando le llega un vagón debajo, vamos a ponerle un poco y en el chest ya no hay nada y todo está en el vagón. Lo ha descargado, así que nos ha descargado todo. Ahora qué pasa, yo por ejemplo no quiero que me descargue todo, yo solo, esto es una quarry, me va sacando minerales, pero también me va sacando gravilla y piedra. No quiero la gravilla y la piedra, se la puede quedar. Pues entonces yo puedo configurar el loader.